Estamos grabando Maren Abadzo de su selfie Ya cagándome de miedo Why not? La madre que al que lo vean se puede romper Y uno pues ya no está delgado Bueno, en su poca vida Ya ha sido delgado Aquellas otras dos ahí Comadreando Dejándome aquí Picholo Y pues nada Podlo por escrito Ah si, super un reto amigos Voy a ser vlogger como Yuya Porfa, no se etiquetas en todo Siempre, siempre hablas de mi por favor Si Vienes a contar todas las cosas que te dicen No, pero neta si superé esto No, no tengo batería Sigo ahí